¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué guapo! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Nos hemos pasado! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora mirad! Le dais opciones. Le dais opciones. Le dais volumen de la música y lo subís. ¡Esta voy a poner! Es espectacular, eh. ¡Mira! ¡Ay! ¿Qué hago? ¿Cuándo suena la música? ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y esto es el alfa, eh! ¡El alfa! ¡El más tocho! ¡Ahora somos los alfas! ¡Ahora somos nosotros los auténticos alfas! ¡Los alfas, tú! ¡Esto sí que si hubiese Willy habría flipado! ¡Técnicamente te voy a matar al alfa más tocho! ¡Ay, qué rojo! ¡Madre mía! ¿Dónde está el mata alfas ahora? ¡Ahora yo soy el mata alfas! ¡Ahora te has convertido en mata alfas! ¡Mata alfas! ¡Esto se llama ascensión! ¡Oh, va! ¡Estoy ascendiendo! ¡Esto se llama cuando te spoilean el DLC de Extinction! ¡De Extinction al final te comen el escuelo enterito ahora! Y ahora ves el DLC que ya salió hace mil años. ¡Sí! ¡Ojo! ¡Qué guay! ¡Sitio idílico! ¡Mira! ¡Es sitio perfecto para hacer la casa! ¡Es idílico hasta dentro de 10 segundos! ¡Hasta que Vegetta lo dice! ¡No, no! ¡Ahora deja de ser idílico ya! ¡Lo dice Vegetta y mira! ¡Es muy idílico este! ¡Sí, Vegetta! ¡Te pega! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Se ha ganado! ¡Ahora deja! ¡Los hemos bajado el juego! ¡Los hemos bajado el juego! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Prépareos! ¡Preparados! ¡Prépareos, preparados! Ya está, ya está, lo tenemos Lo tenemos No me vais, que a ver si la Ripper Nos va a venir ahora, vale, subid el volumen De la música si queréis, que esté espectacular Ahora mirad, le dais a opciones Le dais a opciones, y le dais volumen de la música Y lo subís Efecta voy a poner Que es espectacular, eh ¿Cuándo suena la música? Ahora, ahora, está dando ¡Hola! La animación de Azu ¡Esto es el Alpha, eh! El Alpha, un Mastochos ¡Lo hemos conseguido, tío! ¡Qué espectacular, tío! ¡Ahora somos nosotros auténticos Alpha! ¡Pero Dios, Alpha, tú! ¡Esto sí que si hubiese Willy habría flipado! ¡Qué espectacular la animación! Madre mía, ¿a dónde está el Mata-Alpha hasta ahora? ¡Ahora yo soy! Ahora te has convertido en Mata-Alpha ¿Qué es? ¡Mata-Alpha! Esto se llama Ascensión De hoy Esto se llama cuando te spoilean el DLC de Extinction Y ahora ves el DLC que ya salió hace mil años ¡Sí! Este es el DLC, mira qué guay ¡Sitio idílico! Este es el DLC, mira, este es Vegetta diciendo ¡Mira! Este es el sitio perfecto para hacer la casa Es idílico hasta dentro de 10 segundos Hasta que Vegetta lo dice No, no, ahora deja de ser idílico ya Claro, lo dice Vegetta y mira Ahora pasa esto Es muy idílico este, ¿eh? ¡Sí, Vegetta, que terra! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Vamooos! ¡Qué bonito! Bueno, ya has tenido los créditos si queréis ¡Vamos! ¡Venid, preparados, preparados! ¡Jesús! ¡Jesús, pillad a pasar! ¡Jesús, poneros ya todos! ¡Vale, ya! ¡Vale, malditos! ¡Hala! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Easy! ¡Madre mía, tú! ¡No me va! A ver si la Ripper nos va a venir ahora. Vale, subí el volumen de la música, si queréis, que esté espectacular. Ahora mirad, le dais opciones. Le dais opciones. Y le dais volumen de la música y lo subís. Espectacular voy a poner. Es espectacular, ¿eh? ¡Qué chida! ¿Qué hago? ¿Cómo suena la música? Ahora, ahora. ¡Digi! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Ole, coño, Jesús! ¡El alfa! ¡El alfa! ¡El más tocho! ¡Claro! ¡El tonquísimo! ¡Ahora somos los alfa! ¡Ahora somos nosotros los auténticos alfa! ¡Esto sí que si hubiese Willy habría flipado! ¡Técnicamente hemos matado alfa más tocho! ¡Sí! ¡Madre mía! ¿Dónde está el mata alfas ahora? ¡El mata alfas! ¡Ahora te has convertido en mata alfas! ¡Eso es! ¡Mata alfas! Esto se llama ascensión. ¡Cómo más! ¡Si me sigo ascendiendo! ¡Esto se llama cuando te spoilean el DLC de Extinction! ¡Esto no es el mismo arma! ¡Cuidate cómo me explico el enterito ahora! Y ahora ves el DLC que ya salió hace un mil años. ¡Ojo! ¡Este es el DLC! ¡Qué guay! ¡Sitio idílico! ¡Este es sitio perfecto para hacer la casa! ¡Es idílico hasta dentro de 10 segundos! ¡Hasta que Vegetta lo dice! ¡No, no! ¡Ahora deja de ser idílico ya! ¡Lo dice Vegetta y mira! ¡No hay que pasar eso! ¡Es muy idílico este, eh! ¡Sí, Vegetta! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Nos hemos pasado el juego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jesús! ¡Jesús, pilla la bala de Fopeta! ¡Darle, darle, darle! ¡Aquí, aquí! ¡Vamos! ¡No, vamos! ¡Hazlo todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía, tú! ¡No me vas! ¡A ver si la Reaper nos va a venir ahora! Vale, subid el volumen de la música si queréis, ¿eh? ¡Que esté espectacular! ¡Ahí está esto! Ahora mirad, le dais a Opciones. Le dais a Opciones. Y le dais Volumen de la Música y lo subid. Espectacular, voy a ponerlo. Es espectacular, ¿eh? ¡Qué chulo! ¡Ay! ¿Cuándo suena la música? ¡Ahora, ahora! ¡Sí, y! ¡Hola! ¡Toma! ¡Y esto es el Alpha, ¿eh? ¡El Alpha! ¡El más tocho! ¡El totísimo! ¡Ahora somos los Alpha! ¡Ahora somos los auténticos Alpha! ¡Los Alpha, tú! ¡Esto sí que, si hubiese Willy habría flipado! ¡Ésticamente tengo que matar al Alpha más tocho! ¡Sí, sí! ¡Madre mía! ¿Dónde está el Alpha ahora? ¡El Alpha no está para matar al Alpha! ¡Ahora te has convertido en Alpha! ¡Ahora te has convertido en Alpha! ¡Vamos! ¡Esto se llama Ascensión! ¡Toma! ¡Estoy ascendiendo! ¡Estamos ascendiendo a Alpha! ¡Y ahora ves el DLC que ya salió hace mil años! ¡Yo sé! ¡Ojo! ¡Dio! ¡Este es el DLC! ¡Qué guay! ¡Sitio idílico! ¡¿Sitio idílico?! ¡Mira! ¡Este es sitio perfecto para hacer la casa! ¡Sí, sí! ¡Hasta dentro de... ¡Hasta que Vegetta lo dice! ¡No! ¡Ahora va a ser idílico ya! ¡Claro! ¡Lo dice Vegetta y mira! ¡Uy! ¡Es muy idílico este, eh! ¡Aún así no pido la casa! ¡Qué bonito! ¡Qué guapo! ¡A ver! ¡Vamooos! ¡Fin! ¡Fin! ¡Le doy a Fin! ¡Vamooos! ¡Date, date, date! ¡Venid! ¡Prepáralos, preparáos! ¡Jesús! ¡Jesús, pilla la pasada! ¡Dame, dame, dame! ¡Abró! ¡No! ¡Muere, maldito! ¡Abró! ¡Vamooos! ¡Listo! ¡Vamooos! ¡Vamooos! No me va a ser que a ver si la Ripper nos va a venir ahora. Vale, subid el volumen de la música, si queréis, eh. Que esté espectacular. ¡Ya está, Edco! Ahora mirad, le dais las opciones. Le dais las opciones. Y le dais volumen de la música y lo subís. ¡Especta! Voy a poner. Es espectacular, eh. ¡Qué chulo! ¡Aaah! ¿Qué hago? ¿Cuándo suena la música? Ahora, ahora está saliendo. ¡Vamos! ¡Vamooos! ¡Vamos! 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 Y ahora ves el DLC que ya salió hace un mil años. ¡No sé! ¡Aaah! ¡Ojo! ¡Dios! Este es el DLC, ya que guay. ¡Sitio idílico! ¡Este es el sitio perfecto para hacer la casa! Es idílico hasta dentro de 10 segundos. Hasta que Vegetta lo dice. No, no, ahora deja de ser idílico ya. Lo dice Vegetta y mira. Madre. Madre. Es muy idílico este, ¿eh? Sí, Vegetta, te pega. ¡Qué bonito! ¡Qué guapo! ¡Va! ¡Vamooos! ¡Qué bonito! ¡Nos hemos pasado el juego! ¡Vamos! ¡Venid, preparados, preparados, preparados! Jesús, Jesús, pillamos. Sí, sí, dame, dame. Poneros ya todos. ¡Vamos! ¡No! ¡No tuvimos! ¡Maldito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Easy! No me vas. A ver si la Reaper nos va a venir ahora. Vale, subí el volumen de la música, si queréis, ¿eh? Que esté espectacular. Está hecho. Ahora mirad, le dais opciones. Le dais opciones. Y le dais volumen de la música y lo subís. Efecta, voy a poner. Es espectacular, eh. Qué chulo. ¿Qué hago? ¿Cuándo suena la música? Ahora, ahora está saliendo. ¡Hola! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Ole, código Jesús! Y esto es el alfa, eh. El alfa. El más tocho. ¡El toquísimo! Ahora somos los alfa. Ahora somos nosotros los auténticos alfa. Esto sí que... Si hubiese Willy, habría flipado. Técnicamente hemos matado al alfa más tocho. Sí, sí. Madre mía, ¿dónde está el mata alfas ahora? Ahora yo soy el mata alfas. Ahora te has convertido en mata alfas. El mata alfas. Esto se llama ascensión, ¿no? ¡Toma! ¡Estoy ascendiendo! Esto se llama cuando te spoilean el DLC de Extinction. ¡Extinction, al final tengo un elementerito ahora! Y ahora ves el DLC que ya salió hace mil años. ¡Sí! ¡Ja! ¡Ojo! ¡Dios! Este es el DLC, qué guay. Sitio idílico. ¡Mira, este Vegetta ahí viendo! ¡Mira! Este sitio perfecto para hacer la casa. Es idílico hasta dentro de 10 segundos. Hasta que Vegetta lo dice. No, no, ahora deja de ser idílico ya. Lo dice Vegetta y mira, ahora pasa esto. Es muy idílico este, ¿eh? Sí, Vegetta, te pega. ¡Qué bonito! ¡Vamooos! ¡Qué bonito! ¡Nos hemos pasado el juego! ¡Vamos! ¡Venid, preparados, preparados, preparados! Jesús, Jesús, pilla la pata. ¡Vámonos ya todos! ¡Vamooos! ¡Nooo! ¡Vamos! 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 No me vais, que a ver si la Ripper nos va a venir ahora. Vale, subid el volumen de la música si queréis, que esté espectacular. ¡La Stadeck! Ahora mirad, le dais opciones. Le dais opciones. Y le dais volumen de la música y lo subís. Especta... voy a poner. Es espectacular, ¿eh? ¡Aaah! Es espectacular. ¿A dónde suena la música? Ahora, ahora está tocando. ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ole, código Jesús! ¡Y esto es el Alpha, eh! ¡El Alpha! ¡El más tocho! ¡Eh, torcísimo! ¡Adiós, tío, tío! ¡Ahora somos los Alpha! ¡Ahora somos nosotros los auténticos Alpha! ¡Ahora somos Alpha, tú! ¡Esto sí que si hubiese Willy habría flipado! Técnicamente hemos matado al Alpha más tocho. ¡Sí! ¡Ay, qué enojo! ¡Madre mía! ¿Dónde está el MataAlphas ahora? ¡Ahora yo soy el MataAlphas! Ahora te has convertido en MataAlphas. ¡Me he convertido en el MataAlphas! ¡Esto se llama Ascensión! ¡Toma! ¡Estoy ascendiendo! ¡Estoy ascendiendo! ¡Esto se llama cuando te spoilean el DLC de Extinction! ¡De Extinction al final te comen el escuelo enterito ahora! Y ahora ves el DLC que ya salió hace mil años. ¡Sí! ¡Jajaja! ¡Ojo! ¡Dios! ¡Este es el DLC, qué guay! ¡Sitio idílico! ¡Sitio idílico! ¡Sitio idílico! ¡Mira! ¡Sitio perfecto para la casa! Es idílico hasta dentro de 10 segundos. Hasta que Vegetta lo dice. No, no, ahora deja de ser idílico ya. Lo dice Vegetta y mira. Ahora pasa esto. Es muy idílico este, ¿eh? ¡Aún así me vio la casa, eh! ¡Qué bonito! ¡Qué guapo! ¡Guau! ¡Vamoooos! ¡Fin! ¡Qué bonito! ¡Nos hemos ganado el juego! ¡Vamoooos!